Hola, mi nombre es Juan Hernández Cruz. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que están reunidos aquí en esta fiesta de Radio Toclato, estamos aquí reunidos, muchas palabras, muchas músicas y cantos como es el programa que nosotros tenemos que se llama Médico Voz y Canto de los Pueblos Originarios que vamos a transmitir todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en la red de Toclato Radio. Así es y estamos combinando los idiomas aquí en este escenario de la inauguración de Toclato Radio. Está bueno para Voz y Canto de los Pueblos, está en la asistencia de producción Remedios Trujillo Silvestre que está con nosotros aquí en frente y Cintia Ortiz y Juan Hernández Luz estaremos en las voces todos los jueves de 3 a 4 de la tarde y le dejo la voz, le dejo el micrófono al maestro Ayub Noé Alcántara. Bienvenidos.